Volvemos a Federación. Exacto, ahí en la ciudad donde ya ha comenzado la Fiesta Nacional del Lago, sigue trabajando Victoria Ferraro. Porque hay un montón de actividades. A ver, Vicky, contanos. Siguen saludando a los chicos. Siguen saludando a los chicos y nosotros retomamos desde Playa Grande de la Ciudad de Federación porque les contábamos que todos ellos están por hacer castillos de arena en esta playa en conmemoración a la Fiesta Nacional del Lago. Y a mí me acompaña la directora de Cultura que nos va a contar un poco acerca de esta actividad que ya se viene realizando año a año. Sí, sí, la verdad que buenos días. Sí, es la cuarta, bueno, número 40 edición de la Fiesta Nacional del Lago. Y bueno, tenemos estos pequeños arquitectos de la arena hoy acá trabajando, dispuestos a jugar con la arena y a diseñar un poquito de lo que vienen soñando cada uno, ¿no? Bueno, les gusta venir a los chicos. Les gusta venir a los chicos, les gusta, divierten, ya lo han manifestado. Ellos se encuentran con chicos que ya han venido el año pasado, encuentran nuevos compañeritos y disfrutan mucho de lo que es la actividad. Bien, las obras ya quedan expuestas para que las puedan seguir viendo la gente que viene acá a la Playa Grande. Hola, ¿cómo les va? Sí, sí, pero esta además es una jornada histórica para nosotros, para los federaenses. Entonces, ayer tuvimos la caminata del niño pintor, hoy hacemos los castillos. Los chicos están participando de estas actividades de verano en el nido, que son actividades que coordinamos junto con la Dirección de Deporte, de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud. Y en este contexto tan complicado, donde hoy una colonia está entre 50 y 30 mil pesos, que los guricitos nuestros de Federación puedan estar todas las mañanas. El día que llovió, aparecieron todos en el nido y estuvieron jugando y dibujan y están con las seños. Hemos trabajado con los equipos por colores, por edades, y a nosotros nos pone muy feliz que toda esta gurizada van a ir a las termas, van a ir al laberinto, van al parque acuático, van a la playa. Está Solange, que es la coordinadora de todas estas actividades. Bueno, vamos a hablar con los chicos, a ver qué es lo que más les gusta de todo lo que están relatando acá, de venir a la colonia. ¿Qué es lo más lindo de venir? Estar con los amigos, vivir, jugar. Acá tenemos uno. Bien, ¿cómo se llama tu amigo? Joaquín y yo, yo. Se llaman los dos Joaquín por dos. Bien, ¿y qué hacen Joaquín y Joaquín un día normal en la colonia? Hablar, jugar y todas las actividades que nos dan. Bien, ¿quién me quiere contar cómo se preparan para hacer los castillos ahora? ¿Cómo te preparas vos para hacer el castillo? Con mis juguetes los hago muy grandes y también le hago una bandera con una hoja y un palo. ¡Ay, qué lindo! ¿Y eso vas a hacer ahora? Sí, y va a quedar para que toda la gente lo vea después. ¿Quién querrías que vea tu castillo, por ejemplo? Mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Cómo se llama? Carmen. Carmen, ¿alguien quiere mandarle saludos a sus papis por acá? A ver, acá a ver, mirando a la cámara, a ver. Le mando saludos a mi mamá, a mi papá, que mi mamá se llama Ángela y mi papá Diego. Bien, ¿ya jugaste alguna vez a hacer castillos de arena o es la primera vez? No, la primera vez porque esta es la primera vez que vengo a la colonia. Bien. ¿Alguien ya hizo algún castillo de arena? Yo el año pasado hice con mi prima y con más amigas. ¿Y te gustó la experiencia? Sí, a mí me encanta jugar en la arena. ¿Te quedó bonito el castillo? Sí, lo hicimos entre todas. Bien. ¿Cuánto tiempo le lleva hacer un castillo? A ver, ¿quién me cuenta? Como unos 30 minutos, por ahí. Depende de cómo sea el castillo. Bien. Y si vos terminás, por ejemplo, el castillo que hacés con tus compañeritas, ¿podés ir a ayudar a otros chicos a terminar los suyos? No sé, porque yo nunca ayudo a nadie. Ah, bueno, bueno. Ellos tienen que hacer los suyos mientras nosotros hacemos los nuestros. ¿Es por equipo? Sí, por los tipos de colores que nos tocan en los grupos. Bueno, nos vamos con los pequeños artistas acá, saludando nuevamente. Todos ellos son los que querían salir a la tele con esta hermosa iniciativa de la Municipalidad de Federación en la Cuadrigésima Fiesta Nacional del Lago, en Playa Grande. Muy bien. Chau, chicos. Chau, Vicky. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos luego. Muchas gracias.